Miren, desde mi grupo parlamentario lamentamos que este debate se haya limitado a un ámbito de la educación infantil. Teníamos una buena oportunidad para ir más allá de la modificación de la normativa del transporte escolar y mejorar otros aspectos fundamentales que contribuirían a garantizar la calidad del alumnado de cero a dos años. Pero el resto de grupos parlamentarios han decidido no aprovechar esta ocasión para abordar cuestiones esenciales que sí hay que mejorar en lo que respecta a la educación infantil en Euskadi, como son realizar un seguimiento de la evolución de la natalidad en Euskadi, ampliar la oferta pública, bajar las cuotas públicas de autorescolas y escuelas infantiles, poner en marcha una campaña de información y sensibilización entre las familias en escolarización temprana y asumir el compromiso público de incluir una partida en los presupuestos de 2019 para la contratación de auxiliares técnicos educativos. Pero los portavoces del resto de fuerzas políticas parece ser que no están por la labor. Y nosotras, se lo digo sinceramente, entendiendo los tiempos, plazos y formas por los que se rige esta institución, creemos que hemos venido a este Parlamento y al resto de instituciones a ser valientes y a dar pasos más allá de lo establecido. Y, por tanto, con nuestra moción pretendemos dar un paso más para garantizar la calidad en el conjunto del primer ciclo de educación infantil, que, como ya les hemos dicho, nos parece una etapa educativa básica y fundamental en el desarrollo humano. Si bien hay que agradecer, porque ya lo han comentado otros portavoces, la predisposición de todos los grupos a la hora de negociar, es una pena, señora Álvarez, señora Obera, señor Pastor y señora Benguechea, que ustedes en bloque hayan decidido no ampliar este debate y abordar medidas concretas que son demandadas por diferentes agentes de la comunidad educativa y que, sin duda alguna, contribuyen a desarrollar un sistema educativo vasco realmente equitativo, inclusivo y de calidad, y que garantice la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Y que son, además, las que nosotras presentábamos en nuestra moción. En lo que respecta al transporte escolar, ya lo dijimos en esta Cámara hace unos días, las familias solicitan que se incluya en el decreto a los niños y niñas de primer ciclo de educación infantil como transportados autorizados, y reclaman, además, que se garanticen el número de plazas y que se revise bien la normativa de seguridad vial y las características técnicas de las homologaciones. Para el Carrequín, Podemos, es el deber del Departamento de Educación y de este Gobierno facilitar la conciliación a las familias y ofrecer calidad educativa. Y, a pesar de lo que usted piensa, señor Álvarez, este departamento avanza, pero avanza muy lento. Y nosotras actuamos con responsabilidad y coherencia, porque el transporte es solo una parte y, además, queremos que quede constancia aquí de esto. Así que, de las enmiendas y propuestas de transacción, nos parece la más completa y concreta la que hemos firmado junto con el Grupo Popular y con EH Bildu, que, como ya planteamos en nuestra interpelación el Pleno de Control, se solicita en ella la revisión y modificación del decreto para adaptarlo a las necesidades reales del alumnado en coordinación con los centros educativos públicos y que, de esta manera, ningún alumno o alumna en el País Vasco se quede sin transporte escolar, poniendo especial atención a aquellos niños y niñas que viven y estudian en zonas rurales y, sin olvidarnos, por supuesto, de garantizar el transporte a todas aquellas jóvenes del entorno rural, tanto en bachillerato como en formación profesional, a través de la coordinación interdepartamental e interinstitucional. Mientras se realiza un diagnóstico de la situación y se estudian las necesidades reales existentes en la actualidad en el transporte escolar para adaptar la normativa vigente, es fundamental poner en marcha medidas provisionales para responder a las necesidades urgentes del transporte escolar del alumnado del primer ciclo de educación infantil durante este curso. Mientras resolvemos lo que tenemos que resolver, es fundamental que tomemos las medidas oportunas para darles una solución a las familias, porque ellas mismas nos han comunicado que tienen un problema. Y, por último, tal y como demandan las familias y, desde el sentido común, revisar bien la normativa de seguridad vial y las características técnicas de las homologaciones para que ir a estudiar y acudir a clase no suponga un peligro para nuestros hijos e hijas y todas las alumnas acudan a sus centros en condiciones de seguridad óptima. Señor Álvarez, no viajarán seguros cuando la seguridad fue la razón por la que se prohibieron a los niños y a las niñas de dos años subir al autobús. Y, si lo hacían, que fuera bajo la responsabilidad de los centros públicos. Por esto, nosotras enmendamos en esta cuestión y nos parecía muy importante que, mientras se modificara el decreto, los alumnos y alumnas fueran a los centros y a las escuelas de forma segura. Es que arricasco. Es que arricasco.